Gracias, con el permiso de la mesa, bienvenida doctora Silvia. Yo quiero más que preguntar, hacer un par de reflexiones. Muchas gracias. En primer lugar, sé que he trabajado con usted el tema de violencia y qué complicado se vuelve cuando hay que articular en 11 municipios una política pública que tiene que ver con el cuidado primordial de las mujeres, de su empoderamiento y de su cuidado en todos los sentidos. Es decir, el IQM de pronto trae esfuerzos, que aquí yo me sumaría a lo que la diputada Reina dijo, más que una iniciativa, un tema de convenio o exhorto, porque no podemos nosotros legislar en los egresos de los ayuntamientos, pero sí podemos hacer recomendaciones. Y aquí sería una invitación a todos los ayuntamientos a sumarse, a ir un paso más adelante. Nosotros, a iniciativa de la diputada Linda, una servidora también ha trabajado en paralelo y continuamos con una iniciativa de la legislatura pasada y trabajamos en esta legislatura del empoderamiento económico de la mujer, que es fundamental porque de pronto el IQM capacita, ayuda, pero ¿dónde está su mercado de trabajo? La sugerencia es ir un pasito más allá, doctora. Y si le gustaría trabajar con nosotros, invitar a los ayuntamientos a través de la Comisión de Desarrollo Económico para que concluyamos este ciclo, ¿de qué manera? La legislatura ya generó las bases económicas para eficientar el tema de impuestos en el empoderamiento de la mujer. Pero si avanzamos un poquito más allá, y usted nos ayudara con su gestión, con los 11 ayuntamientos, a que el tema de licencias, licencias de funcionamiento, usos de suelo y demás, en estos casos en particular, se hicieran las gestiones para que no tuvieran costo, ahí estaríamos cerrando una política pública y generando toda la transversalidad en el tema. Creo que sería importante, más que obligar, invitar y concientizar de la importancia que una mujer que tiene la capacidad de solventar su economía, será una mujer empoderada, será una mujer que rompa con este círculo de violencia. El diputado Martínez preguntaba por qué es la mujer la que se sale, porque sale por su vida. Se escapa de ese espacio donde está siendo violentada y se sale. Lo que deberíamos continuar es con el acompañamiento jurídico para que en las medidas cautelares que ya están previstas en ley, el juez determine que ella regrese al hogar y entonces sea el violentador, el presunto violentador, quien abandone el espacio. Yo creo que ahí habría que empujar mucho más. Sí, por eso. Podría, pero a través de la medida cautelar para evitar todo el proceso civil y lo demás, yo creo que ahí tendríamos nosotros, en el acompañamiento que hace el propio IQM o que hace la Fiscalía, poder empujar a los jueces a que se decidan a generar ese tipo de medidas, que serían muy importantes y además serían innovadoras. Creo que pudiéramos usar ese marco jurídico que ya existe, que aquí la diputada Atenea estuvo impulsando, que podemos también nosotros poner en práctica. Es atreverse a romper precisamente con estos esquemas. En segundo lugar, un poquito de lo que hablaba el diputado Martínez y la diputada Reina y lo que tiene que ver en general con su comparecencia, a mí me encantaría escuchar cómo que en lugar de que cada institución rindiera sus informes en un tema, cómo un tema se va articulando con el resto de instituciones para obtener resultados a través de los indicadores, a través precisamente de esas políticas de cómo de un curso llegué hasta el final, cómo logré el acompañamiento jurídico, obtuve la sentencia de esa persona violentadora. Creo que en el momento en el que todos, por convicción más que por obligación, articulemos nuestras acciones, vamos a de verdad combatir la violencia. Porque usted lo dijo, es multifactorial, es social, es institucional, es humano en algunos casos, es cuestión psicológica en otros más, es empleo, es economía, pero si trabajamos todos cuidando cada una de nuestras acciones, informándonos y a través de reuniones articulándose esas políticas, vamos a tener mejores resultados. Lo dejo ahí en la mesa para que tal vez podamos todos los poderes, inclusive con instituciones de la sociedad civil, trabajar unidos con esos objetivos. Si los mismos resultados que hemos venido haciendo, perdón, con acciones que hemos venido haciendo, los resultados han sido pobres, avancemos un poco más allá y atrevámonos a articular políticas públicas transversales y horizontales que nos permitan incidir en un factor que es realmente lacerante para la sociedad. Excelente, hagamos esta ruta. Me parece excelente. Gracias. Muchas gracias, diputada Cristina. Gracias.